¡Sus y tú! Ahoja.info ¡Sus y tú! ¡Breva! ¡Breva! ¡Breva feminista! ¡Breva! 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 ¡Fuera! ¡Feminista! ¡Feminista! ¡Breva! ¡Feminista! ¡Sus y tú! ¡Sus y tú! ¡Breva! 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 ¡De alleged! ¡Rekeny 가지a a firma! ¡Spotten, jes! ¡Encorten, jes! ¡Asesín a mandadé! ¡Feminista! ¡Borra! 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 ¡Feminista! ¡Borra! Boroza ¡Feminista! Abuelo Asimismo ¡Eva Borroca, feminista! ¡Eva, feminista! ¡Eva! ¡Eva, feminista! ¡Feminista! ¡Feminista! ¡Fema! ¡Fema! ¡Fema feminista! Estamos aquí denunciando el modelo capitalista y de consumo porque lo único que hace es vendernos estereotipos de mujeres que no son reales y que las que no cabemos en ese estereotipo vivimos en la disidencia oprimidas y por eso estamos aquí denunciando este modelo y cerrando estas tiendas que son cómplices brutales del capitalismo y totalmente a favor de las trabajadoras que están trabajando aquí dentro, que están igual de explotadas que nosotras y esto no va contra ellas sino contra el sistema del capitalismo y total apoyo y sororidad a las compañías. Las compañeras que están trabajando dentro que no han podido hacer huelga seguramente por las condiciones laborales que tienen y estamos aquí también por ellas. ¡Alianza criminal! ¡Alianza criminal! ¡Alianza criminal! ¡Alianza criminal! ¡Feminista! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!